Música 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 Yo voy a hacer una gran cuestión con toda esta piedra Lo verás Ay, claro, pero Pero esto sí pesa Yo voy a llevar mitad con mitad A ver Esta cosa es un taco boliviano Yo me voy a poner a trabajar Pero Pero y la pierna que estaba en el camión ¿Qué ahí está? Ay, 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 bueno la hayan Pero yo lo traía Este camión no sirve Para no, no sirve Ni para caer Hay una piernita más chiquita La voy a llevar una con una Cabe de nuevo Ajá, se mamó Ay, Dios mío, de nuevo Este camión no sirve para nada Yo le voy a botar Este camión no sirve para nada Y yo soy genocivo Por tener un camión genocivo Y ahora ¿Cómo yo voy a llevar Esa pierrita para allá arriba? Pero Pero tú a ver Le guardas yo otra oportunidad Y si no lo logro Le guardas yo, ¿verdad? No, Dios mío ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Ay, yo no lo veo ¿Dónde será? Ay, Dios mío Pero Pero Órale, aquí el camión De la cojo Ya, ese Ya, el Me quiere No me quiere Ojalá que me quiera Me quiere No me quiere Por fin que logré encontrar Mi camión Ahora sí me irá Que voy a por ahí Terminar Y llevar esta piedra Pero Pero Espérate Este camión No sirve para nada Ya le ¿Cómo yo voy a llevar Esta piedra? Yo tengo una idea Yo voy a buscar A mi amiguito Chanchi ¿Dónde será? Pero mira a mi amiguito De Chanchi Allí Amiguito Chanchi Dime amiguito Amiguito Chanchi Tú me puedes ayudar En mi casa A recoger unas piedras Que son muy pesadas Bueno Si esas piedras pesan mucho Yo no te voy a ayudar No, esas piedras No pesan nada Esas piedras Son así de chiquititas Ah, pues está bien Vámonos Vámonos amiguito Amiguito Chanchi Mira la piedra Que yo te dije a ti Es ideal Pero tú dijiste Que esas piedras Eran chiquititas Y son grandotes Igual que yo Yo no te dije Que eran así de chiquititas Yo te dije a ti ¿Qué fue lo que yo te dije? Mejor vámonos Tú me engañaste Mejor a mi fuerza Amiguito Chanchi Mejor a Silenci Ven a ayudarme ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer Ay, Mike Yo quiero que tú me ayudes A llevar toda esta piedra Para allá arriba ¿Y cómo que tú no puedes Llevar esa piedra De ahí para allá arriba? Vamos a quitar tu medias Que los guasillos son Está bien Yo traba para aquí mismo Y sentado Desde aquí te voy a mirar Que el marquillo nunca sabe si de nada Ah, pero espérate Esto es tan fácil Yo voy a montar las piedras Vamos, Sandy Vamos Que el marquillo nunca sabe si de nada Que suena Y yo voy a montar las piedras ¿Y cómo tú no pudiste ¿Y cómo tú lo lograste? Mike, ¿y cómo tú no pudiste Subir esas piedras Y yo las subí de una vez? No, amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que... Es que... ¡Ya me voy, me voy! ¡Adiós! No te apures Yo te agarro Otro día No, no, no te voy a ayudar, Teina No, no, no No te voy a ayudar, Teina